En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor Pudding y su hermanita Candy. Aquí también viven muchos otros gatitos, Cookie, Candy y Pudding. ¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! El Kiddy Tren Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. ¡Yo seré el conductor! Pudding sea encargada del carbón, Candy de los boletos y los demás pueden ser los pasajeros. ¡Vamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. ¡Y yo estoy aburrida de pedir los boletos! Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? Cookie, yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo irte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen, yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélvanme ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding, devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 Unas deliciosas palomitas. ¡Oh, no! Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo. ¡Casi, ya casi! ¡Voy a lograrlo! ¡Oh! ¡Oh! Soy muy lento. ¡Oh! 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 ¡Gracias!